Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿sí nos ha escuchado? Buenas noches. Buenas noches. Mire, qué alegría estar acá con ustedes. Bueno, a nombre de Inglés Corporativo les quiero dar la más cordial bienvenida a esta videoconferencia informativa, su asistencia puntual y vamos a tener esta reunión precisamente para dar los lineamientos y la información que ustedes necesitan ya que tienen la presentación de aprendizaje del idioma inglés. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar aquí con ustedes guiándolos en esta videoconferencia. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, usted me detiene. Oye, vamos a hacer una conversación para que todo nos quede claro. Ok, ¿estamos listos para el lunes? ¿Sí? ¿Para iniciar el lunes? Yes. Muy bien, muy bien, me alegra mucho. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Tenemos, vamos a ver. Muy bien, estamos nosotros inscritos en el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Este es el programa en el que ustedes van a iniciar su proceso de aprendizaje. Y quiero comentarles que el programa surge como una iniciativa del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP para proveer a toda la población que elabora herramientas para que puedan adquirir un segundo o tercer idioma y esto les permita desempeñarse mucho mejor en sus lugares de trabajo y tener oportunidad de progreso y también de desarrollo. De manera tal que este programa es 100% financiado por el INSAFORP y pues me alegra mucho que ustedes estén ahorita ya otorgados con esta beca, ¿verdad? Que el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional les está brindando. Entonces hay que aprovecharla. Vamos a ver entonces. Todos nosotros somos nuevos en este programa. Vamos a iniciar desde el primer módulo, pero quiero que sepan que el Principiante 1 no es un módulo que va a arrancar de cero, así, de A, B, C, 1, 2, 3. Tenemos, todos tenemos cierto conocimiento, cierta base, ¿verdad? Y con eso vamos a arrancar. Quiero comentarles que el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo está formado por tres niveles. Nivel Principiante, Nivel Intermedio, Nivel Avanzado. Cada uno de esos niveles consta de seis módulos. Quiere decir que usted inicia principiante 1, principiante 2, principiante 3, 4, 5, 6. Luego usted pasa al nivel intermedio, seis módulos. Y luego llega al nivel avanzado, otros seis módulos. Usted ha concluido el programa en su totalidad. ¿Cuánto dura cada módulo? En el nivel básico, la duración de cada módulo es de 40 horas. Y usted está cubriendo 10 horas a la semana, porque el horario es de lunes a viernes, de 8 de la noche a 10 de la noche. Quiere decir que usted en cuatro semanitas, usted está cubriendo un módulo del nivel principiante. Cuando usted llega al nivel intermedio y al avanzado, ya no son 40 horas, sino 50. Se imagina usted que incrementa la oportunidad que usted tiene de aprender y de practicar. Quiere decir que para los niveles intermedio y avanzado, usted va a cubrir cada módulo en cinco semanas, ¿verdad? Cubriendo 10 horas semanales. Quiero saber si todos estamos bien hasta el momento. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay algún comentario? Con mucho gusto. ¿Podemos conversarlo? Estamos bien. ¿Estamos bien? Muy bien. Seguimos entonces. Vamos entonces y vemos con la metodología que tenemos nosotros dentro de este programa. En esta metodología, ustedes van a tener con ustedes un facilitador. El facilitador va a estar a cargo del grupo de 20 participantes. Cada grupo es de 20 participantes. Todos están al mismo nivel y van a estar ustedes desarrollando una clase como que fuera presencial. Su facilitador viene. Ustedes van a tener un manual. Por cada módulo es un manual que van a desarrollar a lo largo del módulo. Entonces, el facilitador les va a explicar los temas, les va a proporcionar ejercicios adicionales. Van a tener prácticas. A veces van a hacer así prácticas, así como lo estamos haciendo en este momento. Ustedes con su facilitador. Y a veces van a hacer prácticas en parejas, en grupos de tres, en grupos de cuatro personas. ¿Y cómo es eso? Miren, vamos a hacer un ejercicio en este momento. El facilitador les va a indicar que se van a ir a grupos pequeños para ustedes, pues, practicar algún ejercicio que él mismo le indique. Entonces, él les va a decir o ella les va a decir, ok, let's go to the breakout rooms. Click on join. Y usted le va a dar un click. Cuando le aparezca, yo le voy a enviar ahorita la invitación. Le va a aparecer la invitación para moverse a las breakout rooms. Usted le da click en aceptar. Le puede aparecer en español aceptar o le puede aparecer en inglés join. Y usted le da click. Y eso es todo lo que usted va a hacer. Porque la aplicación lo traslada a las mini aulas. Usted hace la práctica. El día de hoy lo que van a hacer es platicar entre ustedes, ¿verdad? Para conocerse entre ustedes. Ya que van a ser compañeros durante 18 módulos. Entonces, cuando el facilitador diga que ya está la... Para mientras el facilitador lo va a andar visitando en cada aula. Y, pues, monitoreando el avance de los ejercicios. Cuando el facilitador diga que ya terminó el tiempo, la misma aplicación lo va a traer a esta aula principal sin que usted toque algo. A usted ya no toca nada. Usted solamente le da click ahí a la invitación. Le da aceptar. Y ya luego la aplicación hace todo lo demás. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Listos? ¿Yes? ¿Yes? Ustedes llegan a las aulas y se conocen, ¿verdad? Y, ¿qué tal mi nombre es? Y ahí se conocen, ¿verdad? Yo los voy a andar visitando y luego yo me los traigo, ¿ok? Ya le envié la invitación. Click on join. Please, click on join. Dele aceptar, dele aceptar. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Ya se empiezan a unir. Muy bien. Jaime, Liz, me confirman, por favor, si tienen la invitación. Muy bien. Habiliten los micrófonos para que puedan platicar entre ustedes. Muy bien. Gracias, Yesenia. Habiliten los micrófonos para que puedan platicar entre ustedes. Grace, muchas gracias. Wendy y Jorge. Ah, Jorge, muchas gracias. Wendy. Muy bien. Empiecen a conocerse. Empiecen a conocerse, por favor. La verdad que a veces en los periódicos se ven puestos. También la capacidad la tiene, pero no sabe el inglés y por eso no puede adoptar al empleo. Bueno, hoy es básico aprenderlo. Así que yo. Buenas noches. A ver, Javier, Helen, Jonathan, si nos has escuchado. Sí, sí, buenas noches. Muy bien, bueno. Ya no interrumpo. No. Ok. No. No. Si nos estamos conociendo. A ver, habiliten los micrófonos. Giovanni, Carlos. Que casi no sé. Sí, Liz, si lo tiene habilitado. Listo. Listo, muy bien. Vamos a ver, Carlos, puede habilitar su micrófono, por favor. Gracias. Muy bien, muy bien. A ver, adelante, platiquen ustedes. Hola. Mi nombre es Carlos Bautista, ¿verdad? Y, pues, aquí adentro. No sé, pero en teoría solo, a mí solo me aparecen, o sea, cuatro. Ahorita son cuatro, pero el grupal son quince. Sí, igual, en lo que yo pude ver, éramos quince. No sé si este va a ser nuestro grupo de trabajo permanente, pero... No, no. ¿Por lo menos por ahorita? Sí, ahorita sí. Ahorita solo estamos haciendo el ejercicio para que vean que la tecnología es bien sencilla aquí, ¿verdad? Entonces usted le da clic a Join y eso es todo. Mire, lo demás, lo hará su facilitadora, ¿verdad? Muy bien. Ok, muchas gracias. Él mezcla a los participantes. Sí, exactamente. Automáticamente. Automáticamente. Y cada vez usted va a practicar con diferentes personas, de manera que pueda interactuar con todos al final. Es ese objetivo, ¿verdad? Muy bien. Ok. Muy bien. Bueno. Gracias. Me lo llevo entonces. Vámonos. We're coming back. Very good. Very good. Muy bien. Mire, muy buena práctica que está ahí. Muy bien. Los felicito. Ya ven que bien facilito. Usted solo le da aceptar y ya está, ¿verdad? Muy bien. Esa manera es como ustedes van a practicar sus ejercicios. Ahora era para que se presentaran, pero cuando ya estén con su facilitadora y ella les esté explicando algún tema, ella va a tener alguna listita por ahí de ejercicios y los va a enviar a practicar de esa manera. Y eso es lo único que ustedes harán. Aceptar la invitación y luego ya todo lo demás, la aplicación y la facilitadora lo hará. Muy bien. Me alegra mucho. Esto es para que empiecen ya como a dar las probaditas que les va a encantar este programa. Estoy segura. Muy bien. Seguimos entonces y estábamos hablando de la metodología. Esto es parte de las dinámicas que ustedes harán. Les comentaba que van a tener un manual, ¿verdad? Que es el que van a desarrollar. Hay ejercicios. Pero al mismo tiempo del manual, usted va a tener una plataforma educativa, que es un aula virtual, donde usted va a encontrar todos los recursos para que usted pueda complementar su proceso de aprendizaje. Y quisiera que fuéramos, vamos a ir a, vamos a visitar su plataforma en este momento para que veamos de lo que estamos hablando. Vamos a ver. Acá estamos. Mire. Esta es la plataforma inglés. Sí lo podemos ver, ¿verdad? Sí. Ingles de módulo 1. Muy bien. Esta tarde, quiero comentarles que esta tarde ya se crearon todos los usuarios que ustedes van a tener y ya se les dio acceso. Nosotros les vamos a enviar un correo mañana a primera hora y un WhatsApp. Todas nuestras notificaciones son a través de correo electrónico y de WhatsApp, ambos, para asegurarnos que ustedes lo reciban. En el correo se les va a dar ya el link para que usted pueda ingresar a sus videoconferencias a partir del lunes, porque el enlace que han ocupado hoy es únicamente para este día. Pero ya el que se les proporcione mañana es el que van a ocupar en todas las sesiones a partir del lunes. El mismo van a ocupar todos los días a partir del lunes. Pero no es este, es el que van a recibir mañana. Y todo mundo mañana que reciba la notificación ya va a tener los accesos habilitados para que usted pueda entrar a la plataforma y explorar su plataforma. Entonces, quiero que la conozcamos juntos. Usted verifica que aquí dice inglés, principiante, módulo 1. Estamos acá en esta pestañita que se llama curso. Y si usted ve, tiene cuatro secciones. Como en el módulo tenemos cuatro semanas, entonces usted va a cubrir una sección cada semana. Y usted le da clic acá y usted va a encontrar, mire, videoconferencia 1, que es lunes, tarea 1, la tarea de lunes. Videoconferencia 2, que es martes, tarea 2, que es la tarea del martes. Videoconferencia 3, que es miércoles, tarea 3, que es miércoles. Videoconferencia 4, es jueves, tarea 4, es jueves. Videoconferencia 5, viernes. Tarea 5, es la del viernes. Si usted se fija, mire la tarea, no le va a tomar pero ni 10 minutos. Entonces, he de irlas haciendo cada día para que no se le acumulen. Está cargando, yo le muestro. Acá está, mire, ya le estoy mostrando la tarea. Eso es todo. Usted selecciona la respuesta que usted considera que es correcta y luego usted le da enviar. Si usted no le da enviar, la plataforma no puede registrar su calificación. Entonces, es muy importante que usted se asegure de seleccionar la respuesta que usted considere, ¿verdad? Y luego le da enviar. Esto está, esto es toda la tarea. No le va a llevar ni 10 minutos. A partir de lunes, aquí le va a aparecer la videoconferencia del día lunes. Y luego usted se moviliza aquí a la tarea del día lunes. Luego el martes, el miércoles temprano, acá le va a aparecer la videoconferencia del día martes. Aquí sí me aparecen porque esta es una plataforma que pues ha estado en uso. Y luego le aparece la tarea del día martes. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, estamos así. Así es como usted va a encontrar la plataforma. Ahora bien, son cuatro semanas. Cuando terminamos la segunda semana, hemos terminado la mitad del curso. Quiere decir que al final de la segunda semana, además de las videoconferencias y las tareas, usted va a encontrar, mire, el examen de medio curso. Que es la primera evaluación, que no son ejercicios, sino es examen. Aquí está, cuatro partes. Y su facilitadora le va a indicar cuándo tomar el examen. ¿Cuándo es que usted lo va a hacer? Usted entra parte por parte y lo mismo. Responde y ahí mismo le va apareciendo un chequecito verde si está correcto y una crucecita roja si no está correcto. Si no está correcto, usted lo puede corregir. Y no le quitamos puntos. Porque aquí usted, mientras más practique, usted mejor aprende. Entonces, usted practique, hágalo. Y si llegó al ocho, siga hasta que llegue al diez. ¿Verdad? Porque mientras más practique, usted sabe que mejor aprende. Entonces, esto sería el final de la segunda semana. Luego llegamos a la semana tres. Solamente hay ejercicios. Y llegamos a la semana cuatro, donde encontramos ejercicios y el examen final. Su examen final, ¿verdad? Aquí está igual, cuatro partes. Entonces, esto lo hace al final del módulo. Su facilitadora le va a indicar cuándo hacerlo, ¿verdad? Y ahí se van registrando todas las calificaciones. Ahora bien, esta plataforma es muy amigable en su uso. Entonces, usted tiene acá, mire, dijimos en la pestañita de curso, usted tiene acá las secciones con los ejercicios y los exámenes. Ahora bien, tiene esto, pero usted puede ver cómo van sus calificaciones en tiempo real. Entonces, se viene a la pestaña progreso. Y aquí en la pestaña progreso le va a aparecer este gráfico. Aquí está vacío porque los ejercicios no están desarrollados. Pero mire, aquí le va a aparecer las calificaciones de la sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Luego vamos con el promedio de todas las secciones. La nota del examen de medio curso, la nota del examen final. Y acá es el promedio de todas estas calificaciones. Ahora, su nota para ser promovido es el 80%, ¿verdad? Como mínimo, mínimo 80%. Si usted quiere ver el detalle, usted viene acá y usted tiene sección 1, 2, 3. Y aquí tiene el detalle de los ejercicios. Esto usted, aquí es donde nosotros en oficina monitoreamos su avance. Su profesor también lo monitorea de esta manera. Pero ustedes lo pueden hacer. En su plataforma está aquí, pues, habilitada la opción. Y luego, a la par de la pestaña Progress, usted encuentra, mire, Students Manual. Acá está. Y tenemos entonces el manual del estudiante. Aquí lo tiene. Ahora bien, usted tiene tres opciones. Acá, con esta primera opción, usted lo puede descargar. Le da clic y lo descarga. Y entonces lo puede usar en su dispositivo sin necesidad de tener conexión a internet. O usted se viene acá y lo imprime. Lo puede imprimir. Y lo tiene en física. No hay ningún problema. Pero si usted no quiere ninguna de estas dos opciones, usted simplemente lo ocupa aquí en línea. Mire, aquí está. Y aquí lo ocupa en línea. No hay mayor problema. Lo puede ampliar aquí. Y no hay ningún problema. Usted lo utiliza. Tiene entonces tres formas para poder utilizar su manual. Quiero saber si estamos bien hasta el momento. Sí. ¿Sí? Va. Muy bien. Decíamos entonces que a esta plataforma es donde usted va a tener acceso. Pero, ¿cómo es que va a lograr el acceso? Le vamos a enviar a usted los enlaces y le vamos a enviar también un pequeño video que lo vamos a ver en este momento. Y luego, porque usted tiene que activar su cuenta la primera vez que la va a usar. Entonces, vamos a ver primero el video de cómo activar su usuario, ¿verdad? Quiero que me digan si vemos acá la portada del video. Sí. Sí, se ve. Muy bien. Vamos entonces a verlo. Dura únicamente un minuto con 27 segundos. Y luego vamos a hacerlo juntos, ¿ok? Veamos. Les pido su atención, por favor. Gracias. Gracias. Muy bien. Miren, miren, ya vieron, ¿verdad? Vamos a hacerlo así, bien facilito lo que va a hacer usted. Y vamos a ir entonces, miren, aquí estábamos en la plataforma, ¿verdad? Voy a salir para que podamos ingresar juntos. Ya la tenía aquí lista para podérselas mostrar al inicio, pero vamos a hacer el ejercicio juntos. Miren, usted lo primero que va a hacer acá, ¿verdad? O sea, cuando esté acá, usted va a digitar, a ver si alguien se acuerda, online.inglescorporativo.net. Eso es lo que usted va a digitar y luego le da enter y esto nos direcciona a esta página. ¿Qué vamos a hacer aquí? Le vamos a dar clic a ingresar. Me avisan si estamos bien. ¿Vamos bien acá? ¿Sí? Sí. Ok. Usted acá va a digitar el correo electrónico con el que se registró en el curso. No va, a veces nosotros tenemos más de un correo electrónico que utilizamos por diversas razones, pero usted va a utilizar el que ocupó para registrarse en el curso, que es este, ¿verdad? En el caso mío. Ahora, usted acá tiene, nosotros le hemos proporcionado una contraseña genérica. Es igual para todos. Y la contraseña genérica es, a ver, ¿quién me dice? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Vamos entonces. One, two, three, four, five. Very good. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, antes de usted entrar acá, usted tiene que irse a su correo, ¿verdad? Y darle a activar. Luego ya puede regresar a hacer lo mismo y va a poder ingresar. Ahora, acá, a usted solo le va a aparecer activado el primer curso, que es este, ¿verdad? Por el tipo de cuenta, a mí me aparecen los demás, pero a usted le va a aparecer activado este y usted entonces ya va a ingresar a su módulo. Inglés, principiante, módulo. Oh, va. Entonces, ¿estamos bien acá? ¿Sí? Sí. Yes. Muy bien. Muy bien, entonces. Vamos a ver. Luego, ya tenemos entonces que mañana van a recibir ustedes toda la información. Ya tenemos entonces que usted va a activar su cuenta. Ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Tenemos la contraseña genérica. Más adelante, una vez usted ya haya activado su cuenta, usted puede personalizar su contraseña. Puede hacerlo. Lo único que sí lo hace, anote bien para que no se le vaya a olvidar, ¿verdad? Y de repente tengamos algún inconveniente porque si la ha personalizado, nosotros no podríamos ayudarle porque no conocemos su contraseña y no hay forma de que la conozcamos a no ser que usted nos la proporcione, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Ahora, estábamos hablando que el INSAFORP está financiando el 100% de la beca que ustedes pues tienen, ¿verdad? Pero el INSAFORP, a cambio de ese financiamiento, espera de ustedes algunos lineamientos que tienen que ser cumplidos. En primer lugar, el INSAFORP espera que si usted recibe esta beca, usted se conecte. Aproveche la beca, ¿verdad? Que usted se conecte todos los días. Y las sesiones duran dos horas cada día. Quiere decir que el INSAFORP espera que usted se conecte 120 minutos cada día. Y el horario es entre las 8 y las 10 de la noche. El facilitador pasa lista de acuerdo a los movimientos de INSAFORP a las 8, que es al iniciar la sesión, a las 9, que es a la mitad de la sesión y 15 minutos antes de que termine la clase, es decir, 9.45, son las tres veces, los tres tiempos en que el INSAFORP, pues, pide que se pase lista. Ahora bien, el INSAFORP pide también que las cámaras estén abiertas. ¿Por qué razón? Porque este es un aprendizaje en línea. Entonces, es más complicado poder sentir como el calor humano a través de estos dispositivos que son fríos, ¿verdad? Entonces, ya con las cámaras abiertas, podemos generar aquella interacción, ¿verdad? Vemos la sonrisa, vemos las reacciones, vemos los gestos, nos estamos familiarizando con las personas que van a ser nuestros compañeros. Y entonces, se va generando esa interacción, ¿verdad? Y además, pues, estamos practicando otro idioma, quiere decir que toda la gesticulación que usted hace, le ayuda al profesor para poderle apoyar, ¿verdad? Ya sea por alguna corrección o ya sea por alguna práctica adicional que se tenga, ¿verdad? Entonces, eso es lo que solicita. Solicita también que los nombres que están escritos y que aparecen por el momento en su pantalla sean los nombres con los que usted se inscribió. De repente, usted puede hacer que esté usando la cuenta de Zoom de algún amigo o de algún pariente suyo, pero tenga cuidado de que aparezca su nombre. Vale, entonces, vamos a hacer una prueba. Usted ocupe su mouse, por favor, y ubíquese en la esquina superior derecha con el nombre. Ahí le aparecen tres puntitos. Dele clic a los tres puntitos y ahí le aparece la opción de renombrar. Dele clic a renombrar y cambie el nombre, cambiándolo una vez. Ubique otro nombre, el que usted quiera. Solo para que hagamos el ejercicio. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Ya lo pudimos cambiar? Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿No le aparece? ¿A quién no le aparece? ¿Francisco? ¿A Dios? ¿Sí? Sí, ha cambiado. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, INSAFOR pide que usted tenga ahí en su imagen, en su pantallita, que tenga los dos nombres y los dos apellidos. Si son tres nombres, tres nombres. ¿Verdad? Pero de acuerdo al documento de identidad. De acuerdo al documento. De esta manera es que el INSAFOR pide que ustedes se identifiquen. ¿Por qué razón? Mire, INSAFOR está auditando a diario. Audita la videoconferencia, de repente o ingresa a la videoconferencia o ve el video a la mañana. ¿Se vio? Entonces, necesita verificar si, en efecto, es usted la persona que aparece inscrita con ellos. Entonces, todos esos son detalles que ellos solicitan. Entonces, nosotros vamos a cumplir. Vamos a ver. Ahora, el siguiente punto, vamos a reforzar lo que ya dijimos. La asistencia es de carácter obligatorio. Así, muy bien. La asistencia es de carácter obligatorio. INSAFOR está midiendo la asistencia, no, fíjense bien, no la está midiendo por cuántas videoconferencias atiende. Está midiendo la asistencia por minutos. Es decir, cuántos minutos usted se mantiene conectado o conectada en cada sesión. Entonces, para el caso de ustedes, INSAFOR espera que ustedes acepten 2.400 minutos al final del módulo. Y nosotros, cada mañana, verificamos en el reporte de Zoom y llevamos el control y vamos sumando día a día los minutos que cada uno de los participantes han ido acumulando para que cuando INSAFOR audita, tiene el dato, pues, a la mano, ¿verdad? Entonces, eso es como muy importante. Antes de ustedes ingresar acá, ¿verdad? Que les apareció una paginita donde les pedía que se registraran. Ahí es muy importante que se registren con su nombre completo y con el correo con el cual se inscribió. Porque imagínense usted, de repente, yo tengo en un grupo, tengo a José Manuel Cruz y tengo a José Francisco Cruz. Y ambos solo se ponen José Cruz. Entonces, ¿para quién van a ser esos minutos? ¿Verdad? Porque en el reporte me va a aparecer tal cual ustedes digitaron. Entonces, si solo me aparece José Cruz y José Cruz, lo más lógico es que lo voy a sumar como que fuera una sola persona. Y ahí entra también lo importante de que usted ocupe el mismo correo todas las veces. Y que sea el correo con el que usted se ha registrado. Porque de esa manera es más seguro que los minutos que usted ha estado conectado, pues, se acumulen en su persona. ¿Verdad? Entonces, mire, son detalles, pero precisamente para eso es esta videoconferencia. Es para que todos esos puntos queden así, muy claros. Y después, pues, no surge algún malentendido o algún inconveniente porque no conocíamos algunos de estos lineamientos que son los que el INSAFORP pide. Ahora, vamos a tener adicional a las videoconferencias que son sus sesiones de clase. Vamos a tener una hora a la semana que es una sesión de apoyo. Esta sesión de apoyo es un recurso que ustedes tienen. Y quiero hacer la diferencia acá. Las videoconferencias todos los días de 8 a 10 tienen carácter obligatorio. Pero la sesión de apoyo es los días miércoles de 10 a 11 de la noche. En esa hora hay cinco participantes que van a poder tener 10 minutos cada uno con su profesora. Esos 10 minutos son para que usted haga alguna pregunta, algo que no le quedó claro en la clase o quiere ampliar una práctica de pronunciación o alguna consulta específica que usted tenga. Nosotros les hacemos llegar una programación de cuál miércoles, de qué hora a qué hora le toca a cada quien. Pero de repente, si a usted le toca, por ejemplo, este miércoles de 10 a 10 y 10 y usted no puede, usted en el grupo dice que yo no puedo, pero alguien más sí puede. Entonces, la idea aquí es que se aproveche el recurso porque su facilitadora va a estar ahí, ¿verdad? Lo único que sí es uno por uno. Entonces, vamos a organizarnos de tal manera que lo ideal es que ustedes sigan la programación. Si hay alguna excepción ahí que hay que hacer algún intercambio de tiempo o algo, pues ustedes se coordinan con su facilitadora. Pero lo ideal es que se siga la programación y ustedes aprovechen ese recurso. Ahora, esos minutos no les van a afectar a ustedes si acaso no se conectan, pero sí vamos a aprovechar el recurso, ¿verdad? Es la invitación para que aprovechen ahí el recurso que van a tener a la facilitadora solo con ustedes, ¿verdad? Y de igual manera que las videoconferencias de las clases normales están siendo grabadas y luego se trasladan a la plataforma, de igual manera, pues la sesión de refuerzo también es grabada y también ustedes la van a encontrar en la plataforma. ¿Por qué razón? Porque de repente una persona entró e hizo una pregunta que le va a servir a los demás también. Entonces esa práctica de repente nos sirve a más participantes, ¿verdad? No solamente a esa persona. Esa es la razón. Quiero saber si estamos bien en esta parte. Sí. Sí. Muy bien entonces. Bueno, al final del módulo, al final de cada módulo usted recibe un diploma, ¿verdad? Cuando es promovido. ¿Cuándo es promovido? Es promovido cuando tiene arriba del 80% en las calificaciones de la plataforma y es promovido cuando ha cumplido con la asistencia, ¿verdad? Que INSAFOR, pues requiere. Son como los dos parámetros que se tienen para que usted sea promovido. Si es el caso, INSAFOR va a emitir su diploma y lo va a hacer llegar al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, ¿verdad? Para que, pues luego se los entreguen a ustedes, ¿verdad? Es un diploma en físico que ustedes tienen, pues, y los van a ir, pues, utilizando a medida van avanzando en los módulos. Es un diploma por cada módulo. No es por nivel. Es principiante módulo 1, usted tiene su diploma. Principiante módulo 2, usted tiene su diploma. Y así, de esa manera, es como usted va a obtener, pues, los diplomas al ir cumpliendo con todos los requerimientos que se tienen en cada uno de los niveles y de los módulos, ¿verdad? Entonces, quiero saber si tenemos alguna consulta al momento, si hay algún punto en el que quisieran que ampliáramos de alguna manera, ¿verdad? O algún comentario, con mucho gusto estamos acá. Estamos bien. ¿Sí estamos bien? ¿Sí? Ah, sí. Ok. Ok. Javier tiene una consulta, díganos. ¿Y por alguna razón no se puede tomar la clase en el horario establecido? ¿Cómo quedan los módulos, la clase grabada, se toma como válida? Usted puede, usted, sí, usted puede ver la clase. Haya asistido o no, usted puede ver la clase en la plataforma. Ahí están y ahí permanece en todo el módulo y usted las puede ver, ¿verdad? Ahí lo importante es que procuren no ausentarse. El mínimo, Insafor pide en total, como mínimo, un 80% de asistencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, es decir, siempre queda un margen como de, tal vez, una sesión que usted pudiera perderse, pero si lo puede evitar, pues es mejor evitarlo, ¿verdad? Pero si fuera así un caso de extrema, alguna situación extrema o algo, pues usted sabe que tiene ese pequeño margen, ¿verdad? Pero sí les invito a que, pues, procuremos que no haya necesidad de ausentarse, ¿verdad? Pero tiene así como la información como para ir usted evaluando, ¿verdad? Bueno. ¿Estamos bien con la plataforma, con lo de la cámara, con todo lo demás? ¿Sí? Yes. Ok, muy bien. Mañana les va a llegar, en el transcurso de la mañana, les va a llegar el correo, el WhatsApp, notificándoles. Si no lo reciben, yo les voy a agradecer mucho que puedan usted mandar un correo. Y yo les voy a dejar acá, les voy a dejar la dirección electrónica para que puedan enviarme un correo a mí, para yo estar atenta de reenviarles el mensaje. El correo es elena, arroba, inglescorporativo.net. Ahí está. En la barra de herramientas hay una burbujita verde que dice chat, y ahí les está llegando en este momento la dirección de correo electrónico. Ok, ¿sí tenemos celda? Sí, ¿verdad? Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Lo podría repetir? ¿Perdóneme? ¿Qué es tu divertido a correr? Dígame. Elena, arroba. Sí, ingléscorporativo. Elena, arroba, inglescorporativo.net, no sé qué era el correo de ella. Sí, ese es el correo, punto net, así es. Sí. O pueden escribir al WhatsApp, aquí les estoy ubicando. Aquí se los estoy enviando. Elena, arroba, inglescorporativo.net. Sí, sí, sí. Y aquí les estoy dejando el número de teléfono donde pueden escribir al WhatsApp. Con mucho gusto yo les voy a atender. 7488-6239. Con mucho gusto estaré atenta a esos mensajes. Si no reciben el correo o el WhatsApp, con mucha más razón me escribe. 7488-6239. Sí, exactamente. Y si lo recibe y tiene alguna consulta, con el mayor de los gustos, yo voy a estar atenta para poderles apoyar. Y en la arroba, inglescorporativo.net. Sí, así es. Ok. Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, estamos listos para iniciar el día lunes, ¿verdad? ¿Recordamos? Sí, dígame. Este, el número de hijo, 7482. Ahorita mismo, yo le repito, es 7488-6239. Ok, gracias. Sí, con mucho gusto a la orden. Muy bien, estamos listos entonces para conectarnos el lunes a iniciar esta nueva aventura del aprendizaje del idioma inglés. Los felicito por esa decisión que han tomado. Les agradezco mucho que hayan estado en esta videoconferencia informativa y vamos a estar muy atentos de poderles apoyar. Usted escriba, si tiene una duda, escriba. ¿Verdad? Que con mucho gusto, nosotros estamos aquí para atender, con el mayor de los gustos. Muchas gracias. Ok. Bueno, a nombre de Inglés Corporativo, muchas gracias y bienvenidos. Les esperamos el lunes. Ok. 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 Have a good night. Bye, bye. Good night. Bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes.